Amigos, eso de ahí será nuestro combustible para encender nuestra moto. Así que lo vamos a llenar. Ya hemos llenado el agua, miren. Ahora esto va a ser para que en reemplaz de gasolina esto lo vamos a usar. Muy bien amigos, acá tenemos justamente el dispositivo para hacer funcionar una moto con agua. El agua, la que va a caer acá, va a entrar por acá, va a entrar acá y va a entrar en esta manguera. Aquí van a ir las piedras que hacen funcionar y después va a salir por este conducto en gas. Esto va a enviarlo acá. Acá esta válvula la va a regular porque si la mandas en exceso a veces también se apaga. Todo tiene que estar controlado y por acá. Así que amigos, primerito vamos a botar la gasolina de acá. Porque si no van a decir, ay que estás sumamente utilizando la gasolina que se ha quedado aquí en la cubeta. Por ejemplo, toda. Ya está empezando ya a dejar de caer. Así que amigos, vamos a agarrar justamente estas rocas. Miren, ven lo que están acá. Lo que los voy a mostrar. Esto es una roca excelente. No les voy a decir el nombre porque todavía está a prueba. Y vamos a introducirlo justamente en este depósito de acá. A ver, ¿por qué? Porque esto ayuda prácticamente a que se haga el trabajo. Sin esto no se podría. Ve, no pesan, son livianas. Y adentro están, miren, introducidas todas las rocas. Ahora sí, vamos a taparlo para que ustedes lo vean cómo lo van a hacer. Así es que, pero yo en lo general les recomiendo que no lo hagan. Porque esto falta muchísimo, muchísimo por hacer. La moto aún se chupa, se aguanta y toda esa vaina, miren. Así que vamos a ajustarlo. Hay dos entradas como ustedes pueden ver. Una entrada es justamente para que entre el agua. Y la otra entrada es para que recoja el gas. Así que amigos, el procedimiento es fácil. Este es el agua. Va a venir por acá justamente donde están las piedras. Y esto a la vez va a producir el agua y las piedras va a producir el gas. Que va a ser posible que encienda la moto. Va a venir por acá, ve. Y va a llegar justamente hasta acá. Acá es como un regulador del gas. Cuando yo lo bajo va a pasar ahí. Y cuando yo lo subo, lo corto ahí, va a cerrar. Entonces, y de acá va a enviarlo por acá, ve. Justamente el carburador iba a provocar el encendido. Anteriormente usaba una manguerita, así, una aguja en la cual le inyectaba. He tratado de hacerlo mucho mejor para que el agua directamente ingrese. Y sin necesidad de esto, ¿no? O sea, y vamos a probarlo. Para muchos que dicen, no, que es la gasolina que ha quedado la última vez en la cubeta. O que simplemente, yo no utilizo este método aún porque me falta. La moto se chupa, se aguanta. Se jalonea. Falta mejorarlo. O sea, falta poner un buen dispositivo para que le puedas trabajar bonito. Para que funcione a cabalidad. Y el agua es la que haga el trabajo. Así de sencillo. Miren, con esta agua y esa piedra puedes trabajar muy bien mucho tiempo. Y el carburador ni se te malobra ni el motor. De hecho, las válvulas salen limpias. No ahorra mucho combustible. Y mejora la contaminación del medio ambiente. Así que vamos a darle una probadita. Yo lo que voy a hacer es esto. Alzalo para que caiga el agua y se introduzca acá. Muy bien, amigos. Para verificar que todo va a estar en conforme. Miren, acá está la manguera que justamente es del carburador. Ahora vamos a botar toda la gasolina. Porque si no van a decir, oye, en la cubeta está. Miren, vamos a aflojarlo bien. Ve. Ve. Bien aflojado. Él lo cae, ve. Ya lo saqué casi prácticamente todo el perno. Así que nuevamente vamos a ajustarle. Para que ustedes lo vean y no digan, miren. Ya está. Así que, miren. Esta es justamente la manguerita. Lo que les estoy diciendo. Ya hemos verificado completamente. Que hemos botado toda la gasolina que ustedes van a ver. Muy bien, amigos. Hemos tratado de mejorar el diseño. Acá está el agua. Este va a introducirse por acá. Por acá va a entrar acá. Acá están las piedras. Oigan. Está completamente adentro. Y por acá va a salir por esta manguera el gas. Este a la vez le hemos introducido acá. Ve. Miren. Va a venir justamente acá. A este cierre. Y va a entrar justamente acá adentro. En el carburador. Y acá está justamente la manguera. Que justamente, miren. Acá es donde ingresa la gasolina del carburador. Y ahora vamos al otro lado. Para que lo vean. Miren. Mi gasolina está derramando. Se ve. La cerra del pase de gasolina. Y esto lo vamos a introducir acá. Para que no digan de repente impuesto algo acá. Etcétera. Así que lo vamos a colocar. Miren. Para que sea un ejemplo de que este está acá. Y que no hay nada introducido ahí. Así que vamos a hacerle de una vez el encendido. Para que ustedes lo verifiquen. Como ustedes saben. Ya vamos a colocar esto bonito por acá. Miren. Para que no nos estorbe al momento de hacer el encendido. Ya. O sea. Para que quede excelente. Como les explico. He tratado de hacer algunas mejoras. Anteriormente utilizaba justamente este. Miren. Esto de acá utilizaba. Echaba agua recién para que haya el encendido. Y ahora he tratado de mejorarlo. Solamente que caiga agua. Ojo. Si no hago completamente toda mi motocleta agua. Es porque falta mejorar muchísimo. 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 Pero la idea es que sí enciende una moto como agua. O como prender una moto con agua. Pues esto le va a introducir allá las piedras. Esto va a salir el gas. Y el gas va a ir al motor. Y todo es un proceso. Así que vamos a empezar a hacer el encendido. Para que ustedes lo vean. Muy bien amigos. Así que vamos a hacer el encendido. Ojo. Esto no le va a dar arranque con el arrancador. Si le da a veces ya cuando calienta. Pero mayormente le da con la patada. Acá se terminen de la gasolina. Acá está todo. Para que no vean que hay algo. Así que vamos a prender. Siente un poquito. Hay que absorba. Pero no quiere todavía. Así que esto amigos. Vamos a voltear. Ahí. Esto va a estar cayendo ahorita agua. Por acá. Está introduciéndose. Justamente como tiene que ser. Miren a veces capagotas de agua. Pero bueno. Eso es lo importante. Que caiga el agua. El agua va a empezar a caer. A caer poco a poco. Miren. Ya está empezando a caer poco a poco. No hay exceso. Claro. La idea es como te digo. Que el agua caiga. Una vez que empieza a caer. Ya empieza a. Hacer el trabajo. Así que vamos a tantear el depósito. El depósito. Ya está empezando un poquito a quemar. Como les digo. He tratado de mejorarlo. No es que esto sea el diseño. Que vamos a hacer funcionar. Hay mucho que hacer. Ya ves. Por falta de tiempo. Ya un poquito que nos. Que nos. No hay tiempo que digamos. No. Así que. Vamos a abrir ahora. Esta válvula. La abrimos. Y acá está. Ve la manguera. De la gasolina. Y hemos botado de la cubeta. Incluso todo de acá. Así que vamos a darle el arranque. Y a ver. Si ya. Entrado en el agua. A ver. Se escapa un poquito de agua. A ver. Pero son gotitas. Que por eso le he puesto acá. Este plástico. Para que no escape. Vamos a darle. Un poquito más. Miren. Ya está empezando el agua. Así que vamos a ver. Si. Prende. O no prende. No quiero todavía. A ver. A ver. Ahora sí. Y. Ya quiere. Ya arrancó. Miren la aceleración. ¿Vieron? Ahora. Quiero que desde ahora. Cuenten. El tiempo. Que va a estar encendida la moto. Para que no digan. O. Por ahí. Puso una manguera. O. Por ahí. Hay un cable. Y ahora. Nos vamos a cerciorar. Miren. 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 Acá está la manguera. Acá está el cable. Así que miren el agua. Todo este poquito de agua. Que ustedes pueden ver acá. Fácilmente nos puede durar. Yo lo pongo. Más. De dos horas. Si cae poco a poco. Poco a poco. Claro. Y la piedra también. Que vaya soltando el gas. O sea. La función de la piedra. Es hacer que. El agua. Se convierta en gas. Y ese gas. Entre acá. A la cámara. De combustión. Y haga el proceso de. Miren. Pero hay veces que no quiere. Ve. Le chufa un poco. Lo sienten. Lo escuchan. O sea. No está del todo bien el diseño. Ahora. Miren. Vamos a. ¿Qué voy a hacer? Para que no digan. Oh. De repente. Por ahí hay algo. Pero todavía vamos a seguir. Encendiendo. Miren. Cuánto tiempo va. Miren el agua. Eso es amigos. Y el mínimo es bueno. La moto funciona bien. Ve. Vamos a seguir. Acelerando. Para que no digan. Oh. Hay algo de repente. Aquí en la cubeta. No. Vamos a acelerar. Ve. A la aceleración. Voy a mostrar. Para que acelera. A ver. Si fuera solamente. De la cubeta. La. La. Sobrada. La gasolina. Ya se hubiera acabado. Hace rato. Ve. Solo acelerando. Para que no digan. Que hay algo. Por ahí. Ustedes. Cuenten los minutos. Ya ha pasado un minuto. A la medida. De dos. Tres minutos. Vamos a. Verificar. Todo. Por ahí. Que no haya nada. Para que no digan. De repente. Hay algo. Por ahí. Ya. Miren. Acá está. De la manguera. A ver. Del carburador. Y. Después. ¿Qué más podemos hacer? Ve. Acá está el agüita. Así que. Verifiquen bien. Ve. El agua. Que no tenga. Miren. Así. Por acá. Es por donde entra. Esta. Manguerita. Y se va justamente. Acá. Al. Al depósito. Es. Es todo lo que es la chamba. En realidad. No hay. Algo. Es extraordinario. Ve. Viene acá. Viene acá. Entra acá. Y acá. Es su manguera. De lo que les he dicho. Ve. No hay nada. Miren. Vamos a verificar. Correctamente. Para que ustedes lo vean. Y no digan. Hay algo. Por ahí. Por allá. O por acá. Ustedes mismos. Observen. Todo. Esta chamba. Miren. Así que vean. Ve. No hay nada de extraordinario. Amigos. Y no solo eso. Miren. Por acá viene. Y. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Vamos a sacar esto. Quiero que miren bien. Ahí está. Ven el carburador. Miren. Ahora vamos acá. Ve. Para que no digan. Ve. Ve. Mi gasolina. Está derramándose. Ve. 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 Acá está la gasolina. De hecho. Está mi gasolina ahí. Y miren ahora. Ve. Miren mis manos. Pura gasolina. Ve. Ahora. Quiero que de aquí. Cuenten los minutos. Que. Va a encender la motocicleta. Para que me digan. Oh. De repente. Algo ha puesto por ahí. O algo por abajo del cable. O algo. Por ahí. ¿No? Quiero que ustedes mismos lo vean. Y se van a dar cuenta amigos. Que no hay nada. O sea. Nada de nada. Observen. No hay nada. Miren. Así que. Con eso de que hay algo por ahí. Que no sé qué. Que por acá. O por allá. Está amigos. Completamente. Descartado. Miren. Y miren la aceleración. La aceleración. Lo es. Donde. Donde amigos. Hay algo. A ver. Díganme ustedes mismos. Donde. A ver. Miren. Su manguera. Está acá. Ven. La manguerita. A ver. Ven. Donde hay algo. Ven. Ya pues. Así amigos. Sáquense las dudas. Aquí. ¿Qué? Quiero que ustedes lo vean por ahí. Ven. El diseño. Así es amigos. Como esto funciona. Ven. Cuenten los minutos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Ya como cinco minutos. Si fuera. Si fuera de acá. De este. Del carburador. Ven. Ya se hubiera acabado. La gasolina. Correcto. ¿Ya ves? Miren. Esa es todo amigos. La chamba. Aquí no hay. Algo extraordinario. ¿Te das cuenta? Miren. ¿Dónde ven? Algo. De extraordinario. Ven. Acá tienes que ver el carburador. Esto entraba acá. Si o no. Correcto. Ven. Tiene su lado. Este lado más grueso es. Ven. Este es de mi gasolinera. ¿Dónde? Ven. Ven. Ahí está. ¿Dónde hay algo? Que la gasolina de la cubeta. Que no sé qué. Que por acá. No señores. Sino que. Hay mucha gente que le cuesta aceptar. Le cuesta decir. Oh. Si. Esa moto enciende. Sin algo. Otro me ha dicho. No. Porque la moto es antigua. Por eso. Si es una moto antigua. Te va a encender. Ya ve. Once minutos. Si va a andar este. Seis. Siete minutos. Ya ve. No pues. No seas malo. O sea. Porque la moto es antiguita. Ven. Acá te el carro. La gasolina. Ven. Miren. Ven. 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 O sea. Que no. La gente habla a veces incoherencia. Tratan de justificar las cosas. Que esto. Que el otro. Que no sé qué. Miren. Esa es toda la chamba. No es que hay algo. Una chamba más interesante. Miren. Acá. Acá entra. Acá entra. Justamente. Toda esa. Acá es toda la chamba. ¿Te das cuenta? Ven. ¿Dónde hay algo? Sino que la gente. A veces hermanos. A veces no saben qué. No. O por acá abajo. Vamos a ver. De repente por acá abajo hay algo. Así dicen. No. Que de repente por ahí tiene alguna cosa. No hay nada amigos. Ven. ¿Qué va a haber? Caece gasolina. ¿Cuánto vamos? Doce. Este. Ocho minutos. Ya ven. Ocho minutos. Sin parar. Sin corto. Ve. Para que no digan. Oh. Por ahí hay algo. Que no sé qué. Que por acá. Que por allá. Miren. ¿Dónde hay algo? A ver. Ustedes son testigos. Ve. No hay nada. Ya me he cansado de darles vuelta. Y como ustedes pueden ver. No hay absolutamente nada. Ve. Acá está su carro. Acá está su carro. Ve. 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 ¿Dónde hay algo? Miren. Sin corto. Y la moto sigue. Ve. Ahí está. Así que amigos. Bueno. Eso sería todo amigos. Miren. Así que. La moto puede seguir chambeando. Y yo puedo seguir gastando mi combustible. Así que. Ya tienen de prueba. 8 o 9 minutos más. Así que por favor. Lo único que les puedo decir es que. Amigos. Una moto. Sí funciona. Con agua. Así que. Ustedes hagan las pruebas. Y ustedes mismos miren. Y.